¿Estás estresado por el creciente costo de la economía? ¿Ves cómo los precios de la vivienda aumentan con grandes pagos iniciales, lo que hace que la propiedad de una casa sea inasequible? Aquí tienes una solución asequible para la vivienda. Uno que puedes comprar ahora y construir más adelante. Ven a California City, California, que está a unas 1.5 horas del área metropolitana de Los Ángeles. Este lote tiene 12 y 40 acres y consta de dos lotes a un precio increíble. El lote está zonificado para permitir la construcción de casas prefabricadas, lo que te ahorra miles de dólares al construir. A un precio que no romperá tu banco, puedes comprar la propiedad de dos maneras. Puedes pagar el precio al contado de 20,000 dólares mediante el cierre a través de la compañía de títulos local con depósito en garantía. O puedes optar por nuestra opción de financiamiento del propietario sin intereses ni verificación de crédito, haciendo pagos mensuales de 300 dólares con un pago inicial de 1,000 dólares. Puedes asegurar la tierra hoy y ser dueño de ella sin entregar miles de dólares a los codiciosos banqueros por una vivienda que, bueno, nunca estarás cargado con esta elección de vivienda, ya que puedes criar animales en la tierra y cultivar cultivos, creando una posible fuente de ingresos que complementará tus ingresos. En este video con Drahan, puedes ver que la tierra está dentro de los límites de la ciudad, lo que te brinda acceso cercano a servicios locales como comestibles, medicinas y vivienda para tus suegros. El lote está rodeado de otras viviendas cercanas con servicios públicos establecidos, lo que significa que te estás mudando al vecindario pero manteniendo cierto nivel de privacidad. Ya sea que seas un inversionista o estés buscando un futuro para ti y tu familia, confía en Ancestrylands, te tenemos cubierto. ¿Te has preguntado cómo algunas personas generan fortunas invirtiendo en terrenos vacantes? Aquí está la respuesta. Presentamos la solución definitiva para ti, ganando dólares desde la tierra. Guía para principiantes en inversiones en terrenos vacantes. Descubre estrategias comprobadas y consejos de expertos que te guiarán en el mundo de las inversiones en terrenos vacantes, incluso si eres principiante. Olvídate de la confusión y la información abrumadora. Este libro te ofrece pasos prácticos para iniciar tu camino hacia la independencia financiera. Aprende a identificar oportunidades rentables y maximizar tus rendimientos. Ganando dólares desde la tierra lo abarca todo, brindándote la confianza y el conocimiento para decisiones inteligentes. No te pierdas esta oportunidad de oro. Consigue tu copia hoy y comienza hacia la riqueza. Haz clic en el enlace de abajo para solicitarla. No esperes más, construye tu fortuna ahora.